Hay dos jóvenes agredieron al personal de salud al enterarse de la muerte de su padre a causa precisamente de la COVID-19. Cuando llegó la policía, estas personas también se enfrentaron a los efectivos. Vea cómo uno de ellos, al notar que los estaban grabando, agrede a uno de los policías, mientras que el otro se enfrenta verbalmente con los demás agentes del orden. Los efectivos tuvieron que incluso usar la fuerza para poder reducir a estos jóvenes. La denuncia ya fue puesta en la comisaría del sector. Ah, y más se van a infectar. Y pasaron apenas...